Bueno, primero agradezco por todos, estar presente, toda la familia realmente, y me alegra que mi abuelo esté acá, por todos los consejos que me ha dado desde chiquito, les he servido a escuchar, realmente, y ahora que les estoy dando un presente grande que es mi hijita, ¿no?, mi primera bisnieta, al igual que mi abuela, y agradezco realmente que todos estemos presentes a celebrar los 80 años de mi abuelo, y nos vamos para los 20, como dicen. Salud.